En esta ocasión, el pobre Drácula, drag para los amigos, todos los otros, a pesar de la garabía y el bullicio que tiene siempre en su hotel, el Hotel Transilvania, se encuentra solo y estresado. Bueno, hasta intenta ligar por internet. Sin mucho éxito, la verdad. Quiero una cita un día. El día es viernes 13 de julio. No, no, necesito una doncella. Entendido, quiere comer paella. No lo pilla. Quiero tener una cita. Estoy muy solo. Entendido. Prefiere un polo. Demasiados ojos. Muy pocos ojos. No me ponen los tentáculos. ¿Papá? Mavis. Estás estresadísimo de tanto trabajo. Necesitas vacaciones de los que están de vacaciones. Y tengo la solución. Entonces Mavis decide hacerle un regalo. Y no se le ocurre otra cosa que meterle en un... ¿Un crucero? ¡Sorpresa! No, 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 no. ¡Papá! Pero bueno, la cosa no está tan mal porque allí encuentra lo que está buscando. Quizá te espera tu media naranja en el crucero. Esto no es el barco del amor, Frank. ¡Ah, del barco! Soy la capitana Erika. Tú debes de ser el inconfundible Drácula. Es tan encantador. Un hombre con acentos suena tan inteligente. Pero al final, como siempre, en el Hotel Transilvania nada es lo que parece. Y acaba convirtiéndose en la mayor aventura del verano. La comida aquí está de muerte. Debe de haber ajo en el guacamole. ¿Y eso no es mortal? ¿Has sido tú? ¿Hm? ¡Urg! ¡Ah, ya, 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 ya!